Jamás te dejaré Amor, lo juro, aunque no tengas pasado, aunque no tengas presente, aunque no tengas futuro Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir, si tú me faltas, y es que no hay nada que pueda separarnos Y tú sabes por qué, jamás te dejaré, jamás mi vida Porque sólo tú me amas, porque sólo tú me entiendes, porque sólo tú me cuidas Jamás te dejaré, amor, de veras Aunque fueras mentiroso, aunque fueras otras cosas, aunque fueras lo que fueras Y es que me importas tú, y casi nada, que yo no sé vivir, si tú me faltas Y es que no hay nada que pueda separarnos, y tú sabes por qué Jamás te dejaré Jamás te dejaré Gracias.